Saludos chicos y chicas, soy su amigo el faraón y bienvenidos a una nueva sección en edita en mi canal llamada Los hubiera de Seizeya. ¿De qué tratará esta nueva sección? Vamos a analizar diversos temas de lo que fue el manga, lo que fue el anime y también en el caso de animaciones cambiadas y diseños que al final no llegaron en su producción. Vamos a analizar el diseño que pudo haber tenido la armadura divina de Seizeya de Pegaso por parte del maestro Yamauchi a diferencia de Katsumata que al final tuvieron que realizar unas modificaciones brutales no solamente en lo que fue su diseño sino también en lo que fue su animación. Para empezar, ¿de qué color debió haber sido la armadura divina de Pegaso en su versión oficial? El color no era el blanco sino el azul. Sí, así como lo escuchan, la versión de Yamauchi era de color azul con rasgos dorados claros a diferencia de la versión que fue del maestro Katsumata que fue totalmente blanca con rasgos amarillos. La verdad cuando vi la edición de los capítulos de Hades Santuario con una increíble edición en cuestión de su animación, efectos en las armaduras y sobre todo ese brillo tan increíble que se le brindó, vemos a un Seizeya de Pegaso como debió haber sido su final en la saga de la saga de Hades capítulos de Campos Elíseos y es que en el capítulo número 11 de la saga de Hades versión Santuario Seizeya se encuentra recostado en el piso con Atena llorando por él directamente por la herida que tiene por la espada de Hades La armadura vemos una tonalidad de color azul con algunos rasgos de sombra negra para darle una mejor impresión y no se viera tan acartonada además de que al inicio podemos apreciar unos pequeños adornos de color dorado claro que son los que realmente me parecieron brutales. Las alas también se ven con mejor diseño ya que el sombreado negro le da una mejor apariencia al espectador y sinceramente fue de mi agrado la sangre que se encontraba en el pecho de Seizeya por la perforación de la espada de Hades lamentablemente esta pequeña escena que fue por parte del maestro Yamauchi encargado de la animación de Seizeya capítulos de las Ovas de Santuario no se llevó a cabo y Toy Animation terminó no solamente censurando cuando Seizeya sangra por la perforación de la espada de Hades sino que además la armadura contó con un diseño muy acartonado sin ningún tipo de sombra que nos brindara como vimos en la escena que les acabo de compartir. La verdad es algo de lo más triste en el universo de Saint Seizeya no solo que hayan cambiado la animación de la saga de Hades sino que no se haya respetado el tema de la muerte del caballero de Pegaso. Recordemos que obviamente en Saint Seizeya la muerte es reversible el maestro Masami Kurumada por solicitud de su editor decidió no terminar la franquicia con la muerte de Seizeya y dejarlo supuestamente con una maldición por parte de la espada de Hades. Este es un pequeño video corto sobre los hubiera de Saint Seizeya. ¿Qué te parece? ¿Te hubiera gustado que esta versión fuera la final y no la que vimos en la versión de Campos Felicios? Dale like si te gustó el video informativo y si no le habías puesto atención a esa escena. Y recuerda, es en el capítulo número 11 donde Seizeya está soñando con Athena y nos brinda esta espectacular animación de lo que pudo haber sido la armadura divina de Pegaso. Sin más por el momento, agradeciendo a todos ustedes, nos vemos hasta la próxima. ¿Y tú, has sentido alguna vez el poder del cosmos? Si te gustó el video dale like, no olvides comentar y compartir. También recuerda seguirme en mis páginas y redes sociales, los links te los dejo en la descripción de este video. Agradece a todos y nos vemos hasta la próxima. ¿Y tú, has sentido alguna vez el poder del cosmos? ¡Gracias!